Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y el día de hoy vamos a hablar de este comentario en especial. Mi gente, tercera y última parte del videíto previo de esta persona que estaba comentando que ella siente que las cosas no van bien con la santa muerte, que ella siente que todo va de mal en peor. Ya está la tercera parte, no la he podido subir porque está bastante larguita y como que he tenido problemas con el internet y no se sube. Pero ya espero que, hoy voy a hacer el esfuerzo y espero hoy subirla, ¿ok? Para que vean el videíto y comprendan mejor el contexto del video, no se pierdan la primera y segunda parte en caso de que no sepan de lo que les estoy hablando. Muy interesante. Ahora vamos a hablar de este comentario. Si bien es cierto, mi gente, que la santa muerte se alimenta de las ofrendas que tú le pones con mucho amor y mucho respeto, es cierto que ella se alimenta de ellas, pero no de la forma en la que muchos pueden creer, ¿no? O va a bajar la santa muerte y el pan lo va a comer, lo va a morder, o las manzanas se las va a comer, no, no, no. Bueno, la santa muerte se alimenta de tus ofrendas energéticamente, pero aunque literal ella no va a probar las manzanas, ¿cierto? Ella se alimenta de ellas energéticamente, sí puede dejar señas en las ofrendas. Te puede mover las flores, te puede dejar las uñas marcadas en las manzanas, puedes llegar a ver hasta dientes. Creo que no me ha pasado, pero sí se puede. Se pueden llegar a ver los dedos marcados en la fruta como si alguien los hubiese agarrado con mucha fuerza. De hecho, el tequila baja muy rápido porque es algo que a ella le encanta muchísimo. Y si tú le pones la ofrenda del tequila y al día siguiente o a los pocos días tú tomas de ese tequila, tú vas a sentir un sabor. Sea el tequila, jugo, la bebida que tú le pongas a la Santísima, tú le vas a, lo pruebas y le vas a tomar, le vas a sentir más bien, perdón, un sabor muy diferente. Como que sabe ralita a la bebida. ¿Por qué? Porque la Santísima se alimentó de la ofrenda energéticamente. Ahora, las flores. Hay que tener cuidado con el tema de las flores porque a veces podemos confundirnos y malinterpretar cómo se van poniendo las flores. Las flores, cuando se marchitan rápido, no siempre te habla de que a la Santísima no le gustó el tipo de flor o no le gustó la ofrenda o te la está rechazando. Las flores, en especial, conectan mucho con las emociones del devoto. Puede hacer que andes muy triste, muy deprimida, no andes con tu energía, no andes con una frecuencia alta y esa energía baja que tú traes en el momento puede manipular las ofrendas. En especial las flores, que te digo que las flores conectan mucho con las emociones. No sé si les ha pasado que están muy, muy tristes y agarran las florecitas. Acuérdate, las florecitas son seres vivos. No se dice seres vivos. No sé cómo llamarlo, mi gente, y me corrijen si estoy incorrecta, pero la flor es un... Tiene vida. Así que, energéticamente, espiritualmente, conecta mucho contigo, con tus emociones. Y puede estar las florecitas absorbiendo esa mala vibra que tú tienes, esa vibra baja que es debido a problemas que tú tienes en el momento, problemas que vas a tener, una tristeza que tú tengas. Y acuérdate que también las ofrendas te pueden... La Santísima te puede dar señales por medio de las ofrendas, te puede dar avisos. También depende mucho cómo ella se comunica con la gente, pero no se sugestionen. Porque si se preocupan, ahí es que yo puse unas flores y le duraron una semana bien bonitas, o más, más días. Y otras veces se cuestionan y se ponen preocupados porque ponen unas flores y al día siguiente, o a los tres días, las flores se marchitan. Puede ser que la Santita no esté contenta por algo, puede ser que ella te esté dando un aviso, puede ser que tú tengas una baja frecuencia energética, que andes vibrando bajo y tu energía manipule las flores. Puede ser también que el espacio esté sucio, que esté vibrando bajo. Y no solamente se te van a poner feas las florecitas, se te va a cochinar el agua, se te va a poner sucia el agua, se te pueden llenar el altar de animalitos, el agua, el tequila. Pueden ser muchas manifestaciones, muchas señales, dependiendo de cómo tu guía espiritual se comunica contigo frecuentemente. Pero, regreso a tu comentario, muñeca, claro que tú puedes ver señas de que la Santísima está presente. Se siente, cualquier espacio, cualquier lugar donde la Santa Muerte está, se siente. La energía de la Santa Muerte es muy fuerte, es muy imponente. Se manifiesta de una u otra forma, y es normal que ya deje estas señas en el espacio. Ahora, ya para finalizar el videíto, te voy a decir dos cosas que yo he visto que la Santísima, que yo he visualizado de la Santita que hace con las ofrendas, en especial las ofrendas de las manzanas. Yo veo, yo he visto cómo la Santa Muerte agarra las manzanas y las huele. Es raro, pero agarra las manzanas y se las acerca a la cara, y se las pega de tal forma que las empiece a oler. No veo que las muerde, solamente veo que las agarra y las palpa con la nariz o las huele. No sé, se las pone cerca de la cara y como que las está oliendo. Otra cosa que yo he visto que ella hace, es que apunta, apunta con el dedo, con uno de sus dedos. Te señala algo. Por eso si les pasa a devotos que algunas veces están en el espacio de la Santita y están platicando con ella o están mirando al altar o están orándole, y de repente alguna parte del altar o alguna ofrenda en específico les llama mucho la atención, es porque ella se las está señalando. ¿Con qué intención? No lo sé, no lo entiendo. Si son sus dulces, quizás ella te está pidiendo más, quizás ella te está diciendo que ya es hora de quitarlos, quizás ella te está ofreciendo uno. También hay que, uno como devoto, pues tiene que ir comprendiendo las manifestaciones de su energía, ¿verdad? De la Santa Muerte con ellos, con ustedes. Y ahora sí mi gente, yo solo quería hablar de este comentario y decirles estas cositas que yo he visualizado a mi Santísima Hace. Es tan divina ella, bueno yo los dejo porque hay que rezar, hoy es día de rezos. Cuídense mucho, chao.